Bueno, nosotros en nuestra localidad no tenemos casos de coronavirus confirmados, sino en una localidad cercana, que está a 40 kilómetros de acá, que es del departamento Islas. Entonces, de modo preventivo, porque obviamente que hace un departamento chico hay circulación de personas, ¿no es cierto? Entonces, hasta que no estuvieran todos los test, se habló con el Ministerio de Salud y el COES local decidió, de manera preventiva, por una semana, volver a fase 1. Mientras, tanto están, ¿no es cierto?, todas las muestras de los testeos que se hicieron en los casos positivos y en aquellos contactos estrechos de esos casos positivos. Intendenta, ¿a qué cantidad de kilómetros se encuentra de localidades cercanas que presentan, sí, ya casos positivos de COVID-19? A 40 kilómetros está la localidad de Ibicuy, en nuestro departamento, pero aparte nosotros tenemos la particularidad de estar muy cerca de Buenos Aires y de tener personas que vienen desde la provincia de Buenos Aires a trabajar acá o van desde nuestra localidad a trabajar a la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso siempre los cuidados son mayores por ahí en nuestra localidad, digamos también en toda la localidad del departamento, se ha ido un poco más lento en las habilitaciones, tanto por las actividades, los locales y todo eso, para ir viendo, ¿no es cierto?, porque es una situación dinámica, que por ahí acá no teníamos casos, no tuvimos nunca casos, ¿no es cierto?, y bueno, se dio esto que fue un caso en un grupo de gente que trabajaban todos juntos, porque son de prefectura los chicos, y fueron 14 positivos en un solo día, ese es el tema. Claro. Intendenta, ¿cómo repercute esto en el ánimo de la gente de allí de Saivas? Digo, teniendo islas tan cerca, el paso con la ruta 14 también, y con lo que significa el movimiento de personas en la zona. Y la gente, digamos, en un momento como todo, como pasó en toda la provincia, yo creo que por ahí te descuidas un poco porque no tenés casos, y por ahí nos olvidamos de los cuidados personales que tenemos que tener, porque por ahí el Estado en todas sus esferas puede tener un montón de controles, pero no tenemos que olvidarnos que estas son medidas personales que tenemos que tener, como el distanciamiento, a ver, el no compartir el mate, y todas esas cuestiones, entonces por ahí se relajan, todos nos relajamos en realidad un poco, y ahora yo creo que la gente lo tomó bien y está bien de ánimo, porque también sabemos que es la única forma de cuidarnos, y más no sabiendo, digamos, si hay un caso positivo, porque como yo te digo, vos tenés circulación de gente en el departamento que trabaja acá, o que trabaja en Inmicuida acá, y que anda, digamos, entonces hasta no saber todos los casos positivos, y con quién estuvieron esos casos positivos, es lo mejor que podemos hacer, entonces la gente por ahí lo tomó bien. Igual como yo te decía, hay que reforzar en todos lados, porque no sabemos, ¿me entendés? El virus circula, entonces no tenemos que olvidarnos de todo lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Que nos pueda contar un poco, Intendenda, también cómo es el contacto diario, me imagino, entre cada una de estas localidades a las que recién hacía referencia. Como yo te digo, vos fíjate que, bueno, en el caso de hoy, lo que pasa es que la mayoría de la gente de prefectura es de Zárate, de Campana, de Icui, como yo te digo, hay chicos que trabajan acá en el puerto, o gente de Icui que trabaja, no sé, en realidad, en el hospital, entonces vos tenés gente, ¿me entendés? Circulación, porque es un departamento chico entre las tres localidades, lo que es Icui, Villa y Ceiba. Entonces por eso es más de modo preventivo que tanto nosotros acá como en Villa Panacito se volvió a la fase 1, porque hasta no saber todos los casos, porque todavía no están los resultados de todos los testeos. Se hizo, ¿no es cierto?, el primer caso que se detectó, se hizo todos los contactos estrechos que tuvo el señor, que es de prefectura, después se hicieron de esos 12 positivos que salieron, aparte de él, ¿no es cierto?, y dos que son un contacto estrecho que es familiar de él, se hicieron todos los demás. Como te digo, hay gente que no tiene familia ahí, que tiene familia en Zárate, en Escobar, que están solos ahí por trabajo, y acá pasa lo mismo, vos tenés gente que por ahí va y viene, que tiene familiares, entonces por ahí de modo preventivo se decidió volver atrás, bueno, en lo que es habilitación de locales, que nosotros acá habíamos habilitado lo que es venta de indumentaria, peluquería, para que no haya circulación de gente en realidad, ¿me entiendes? De pedirle a la gente que se quede en la casa, que se trate de quedar, es una semana, el viernes se verá, ¿me entiendes? Los casos que, ¿cómo va avanzando? Como te digo, esto es algo muy dinámico, es así. La semana pasada estuvimos viendo, Rodolfo, también, y en comunicación con diferentes intendentes de localidades de nuestra provincia, que se habían incrementado sobre todo los controles en cada uno de los accesos a estas ciudades, incluso algunas de ellas que habían cerrado algunos de los accesos para dejar solamente uno o dos y extremar los controles allí. ¿Cuál es el caso puntual de Seivas, Intendenta? Nosotros acá tenemos la particularidad de estar dividido por la ruta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un montón de ingresos al pueblo, entonces en un primer momento cuando se empezaron los controles, lo que se hizo fue cerrar y dejar uno de cada lado. Lo que nos pasó después es que cuando empezamos, digamos, a hacer las 24 horas, porque también nosotros tenemos, digamos, que ingresan a los campos y todo lo demás, se hizo el control de 24 horas y no hay tanto personal policial, digamos, de las fuerzas. Más ahora, que bueno, que con todo este problema, la zona de policía decidió dejar, digamos, en cada localidad el agente que es de cada localidad. Entonces, en Seiva está la policía que es de Seiva, en Villa los de Villa y en Ibicuí la gente que es de Ibicuí, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que hicimos fue en un control que eran las 24 horas, que tiene control policial y acompaña a un agente de la municipalidad durante el horario diurno. Y en el otro control, que está sobre la ruta 12, está personal de la municipalidad con bomberos. Cuando digo personal de la municipalidad, es personal de distintas áreas, digamos, no es que es solamente de tránsito, sino que es de distintas áreas de la municipalidad que está de asueto, digamos, que está trabajando en los controles. Nosotros acá, hace ya un mes, las personas que vienen, que tienen residencia en nuestra localidad, digamos, ya sea que es algún productor, ya sea que es gente de acá, chicos de acá, que trabajan en otro lado. Si viene de zona de riesgo, tiene que venir y hacer los 14 días de cuarentena. Ellos y el grupo familiar. Porque es la única medida que tenemos, digamos, de cuidarnos, como yo te digo, de tampoco prohibirles el ingreso, porque hay gente que por ahí va, ya arregló en sus trabajos, ¿me entendés? De ir y trabajar, qué sé yo, 20 días y venir 15, o de trabajar un mes y tener un mes de vacaciones. De un mes por un mes. Cada uno fue resolviendo su situación, digamos, de manera particular, siempre entendiendo que es lo mejor primero para su familia, digamos, y después para toda la comunidad. Como te digo, por ahí uno se relaja, sale más, es como todo, como pasa en todos lados, digamos. Sabrina, ante una situación de emergencia de casos, ¿cómo están preparados centros de salud y demás en cuanto al tema específicamente médico? Acá, como en todo el departamento, el hospital de cabeceras es el centenario. Entonces, ante un posible caso, primero obviamente se evalúa la situación del caso, si el caso tiene alguna enfermedad preexistente, que le complique la clara, que es complicado y que tenga que ir al centenario, si no, se queda, digamos, si está en perfectas condiciones en este caso, fíjate que de los chicos de prefectura, seis fueron al embajador, siete fueron al embajador, perdón. Uno solo fue al centenario, que tenía, como te digo, una enfermedad preexistente la persona, entonces es de riesgo. Y otros siete fueron a una zona de aislamiento que tiene el hospital de Gualeguay. Porque acá todos estos hospitales, como en la mayoría de los departamentos, ¿no es cierto?, no son grandes, no son comios, ¿me entendés? Entonces, siempre derivás al hospital central, que en este caso nuestro es el de Gualeguay. También hay un lugar acá previsto, digamos, que tenemos como una casa, en el caso de que la persona tenga que aislarse, que esté en perfecto estado de salud, obviamente, y atendido, se atendrá con el hospital. No es que se previó para grande cantidad de casos, porque, como digo, los chicos estos de prefectura no tenían tampoco síntomas. Claro. Intendenta, el próximo día viernes, entonces, ¿habrá una nueva evaluación de la situación epidemiológica para ver si continúan en la fase 1 o si pueden avanzar también de fase en esta cuarentena? Sí, el día viernes vamos a estar, obviamente, comunicándonos con el Ministerio de Salud y premiéndonos con el comité local, con el colegio local, para decidir qué es lo mejor, digamos, de manera también preventiva, pensando en eso, viendo la cantidad de casos que se vayan surgiendo en IMIQI, viendo de a poco. Siempre, como te digo, nosotros siempre hemos tenido la precaución de ir por ahí más lento que la provincia, con las habilitaciones, con todo lo demás, por la cercanía que tenemos con Buenos Aires.